Hola, ¿qué tal? Estamos en el inicio del noticiero del Tecnológico de Ciudad Victoria, Notitec. Mi nombre es Jesús Vidal Pineda Pérez y hoy les hablaremos sobre el desabasto que se llevó a cabo el día 22 de enero del presente año en las distintas colonias de Ciudad Victoria. Los dejo con mi compañero Daniel Robles para que les informe más sobre el tema. De acuerdo a la Comisión Nacional de Agua Potable y Alcantarillado, se informó que ayer a las 10 de la noche se finalizó el corte del tubo del acueducto de Guadalupe Victoria de más de 1.500 metros. Esto fue lo que causó el desabastecimiento de agua. Los dejo con mi compañera Gisela Navarro para que continúe hablando sobre este tema. En el cual se vieron afectados más de 190 colonias y rastreamientos. Los dejo con mi compañero Juan Vázquez. En la mañana 24 de enero se comenzó a fluir el agua en los asentamientos humanos más cercanos de las principales fuentes de agua de abastecimiento en la ciudad de Victoria. Uno de estos se encuentra en la zona centro. El agua comenzará a normalizarse en las colonias restantes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!